Queremos recuperar la confianza de la gente. Y para lograrlo, tenemos claro que debemos demostrar que no somos como los políticos de siempre. Por eso, en lugar de ocultar tu información, nuestros diputados ciudadanos presentaron su declaración 3 de 3. Y además, defendieron esa iniciativa ciudadana para que fuera una obligación para todos los funcionarios públicos. En lugar de subirse el sueldo, en Guadalajara los funcionarios de primer nivel se lo redujeron. ¿Verdad que sí hay diferencias? Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano